Minino, la marca de nutrición felina, anunció la apertura de Casa Minino, una experiencia única creada para todos los amantes de los gatos, donde podrán sumergirse y conectarse con sus michis al jugar y disfrutar como uno de ellos. La instalación cuenta con 8 habitaciones donde los asistentes se podrán tomar fotos originales y divertidas. Además, pueden probar rascadores gigantes y bolas de estambre para humanos. Vivir la experiencia de ser michi por un día está conformado por 8 spots, en donde en cada uno de ellos van a poder vivir una experiencia diferente, van a poder oler, van a poder rascar, van a poder también subirse a algunos juegos parecido a lo que los michis viven en cada uno de nuestros departamentos. Entonces, la verdad es que va a estar abierta del 7 de noviembre al 27 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y pueden meterse a TheMansion.com para reservar ahí el horario y tal cual, pues, pueden venir solos, pueden venir acompañados, pueden venir en familia. Ahora sí que es una experiencia en donde pues toda la familia puede disfrutar cada uno de estos spots y de verdad es una experiencia que yo recomiendo muchísimo y que van a ser 60 minutos en donde se van a olvidar de todo lo que pasa allá afuera para concentrarse en la diversión que hay acá adentro. ¿Cómo o qué? ¿Cuál es la interpretación de la vida del michi y yo en a poder hacer más o menos como? Pues, por ejemplo, tenemos un cuarto que está lleno como de juegos, de puentes, de una cama gigante, de un rastrador gigante, en donde una bola también como, pues, con estambre, en donde van a poder ahora sí que vivir como que toda la experiencia en ese cuarto de qué es lo que hace un minino, ¿no? En su, pues sí, o sea, en sus horas de entretenimiento. Casa Minino está ubicada en Carlos Dickens 18 en Polanco, en la Ciudad de México. Estará abierta al público hasta el 27 de noviembre y la entrada es totalmente libre. Solo es necesario reservar un horario de martes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde para visitarla.